¡Amiguis! ¿Cómo estás hoy? Hoy es viernes y tengo una reseña súper maravillosa, un beso enorme para mis chicas de República Dominicana. ¡Sabor! Con todo porque estos productos son de su bella tierra y vamos a comenzar sin tanto peluqueo y ¡vamos ya! La línea se llama Afro Love y es totalmente limpia. Esto quiere decir que no tienen ni siliconas, ni petrolatos, ni parabenos, ni nada que haga daño a nuestro cabello rizado o también a las chicas láceas porque estos productos aquí entre los amigos también los pueden utilizar las chicas con otro tipo de cabello. Ahora, te preguntarás de qué está compuesto la línea y un poquito más de detalles al respecto. Es muy completa, tiene su shampoo, tiene acondicionador, también tiene un leave-in conditioner, tiene la crema definidora de rizos en un tamaño pequeño y una grande y no menos importante el tratamiento para el cabello. Y vamos a comenzar de atrás hacia adelante. ¿Verdan qué? Lo primero que yo compré en la línea fue el tratamiento y la crema de peinar. No había ningún producto más, así que eso fue lo que hice. ¡Me encantó! Luego, el año pasado los testé en lo personal, en mi humilde experiencia como peluquera y también como consumidora. Yo nunca compro una gama de productos total. O sea, yo soy medio contradictoria en muchas cosas. Siempre yo compro un producto y una vez que me funciona, entonces voy comprando los otros productos hasta que completo la gama. Dinero porque pienso que a veces compramos todos los productos y nos llevamos uno que otro chasco. Y uno no está para perder el dinero porque como yo siempre le digo, la calle está dura, mi huís. Así que nada de eso va conmigo. Ese es mi método y mis modos operandos. Ahora, ¿qué fue lo que más me gustó de la línea? ¿Cómo viene la onda? Los ingredientes tienen coco, manteca de karité y aloe vera. Estos tres ingredientes me parecen fantásticos verlos en unos productos. También la cantidad de productos que viene. Esta es la crema definidora de rizos. Estamos comenzando, como les dije anteriormente, de atrás hacia adelante. Huele divina. No le puedo explicar el olor tan rico. El envase me encantó. Es súper práctico. Me hubiera gustado que le hubieran puesto un plástico aquí alrededor para cuando uno lo abra. Ya saben que el producto no ha sido tocado ni adulterado. Pero eso no es nada de preocuparse porque muchos productos vienen así. Que tú lo abres solamente con la tapa y listo. La presentación de los productos, el etiquetado todo está hermoso. De verdad que felicito a la empresa porque se votaron. Y me siento como que se estuviera utilizando un producto americano de esa calidad. Y eso me encanta verlo en los productos para el cabello. ¿A quién va dirigido esta crema de peinar? Va dirigido de los 2 hasta los 4C. Eso sí, los tipos de cabello 2 siempre aplicar poquita cantidad. Y ya nosotros desde las 3C hasta las 4C podemos utilizar más cantidad dependiendo de nuestro cabello. Y cómo lo sintamos. Yo siempre utilizo mucha cantidad de producto. Porque esa es la forma de que mi cabello dura la semana y no tengo que estar estropeándolo. A veces utilizo menos cantidad de producto si sé que voy a hacer un co-wash. O voy a hacer algo en medio de la semana que estoy haciendo ejercicio. Por ende me encantó la crema de finora de rizo. Y está entre mis productos favoritos del cabello rizado en este año. Otra cosita que les quiero decir. Es que para las chicas quizás de 4B a 4C lo pueden mezclar con gel. Una vez que terminan la crema de peinar pueden ponerle gel si necesitan más fijación. Pero en lo personal yo no sentí que mi cabello estaba deshidratado. Que necesitaba más aceite. Ni siquiera lo sellé con aceite. Porque como ya tiene aceite entre sus ingredientes no necesitaba más. El producto me costó 15 dólares pero a nivel de Latinoamérica, Panamá es un país caro. Por eso es que no quiero estar hablando últimamente de precios aquí en el canal. Porque yo sé que en muchos países eso va a depender de tu moneda en la localidad. Esta presentación es de 450 gramos y esta es de 230 gramos. Siguiendo con el tema de los productos le voy a mostrar la mascarilla de tratamiento profundo. Aquí está el precio que me costó 12 dólares. Y de todas maneras se los dejo aquí en la pantalla. ¿Qué pasa? Esta mascarilla al igual que la otra crema de peinar, se me había olvidado, tiene también aceite de castor o ricino. Y árbol de té. Esta mascarilla no fue mi preferida porque una vez que la apliqué tenía el cabello súper enredado. No lo podía desenredar bien y no hizo el efecto que yo estaba esperando de la misma. Voy a pasar al siguiente producto de la línea que es el shampoo. Este shampoo tiene menta, eucalipto y romero. Es bajo el sulfato. Ya ustedes saben que toda la línea es limpia. Y lo que me encantó es que una vez que lo aplicas te deja una sensación de frescura en el cuero cabelludo. No tanto de suavidad pero sí frescura. Y eso a mí en lo personal me gusta cuando tengo un shampoo. Ya que como les decía anteriormente yo hago ejercicio y siempre aunque sea una sola champuseada aplico en la semana. Un shampoo que vi que la embajadora de la marca Steph decía que podían utilizarlo como clarificante. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Si eres de la que eres sensible al tema de los shampoo, el eucalipto, el romero. Porque el romero y el eucalipto justo lo que van a hacer es que fortalecen el folículo y dan una sensación un poco de rigidez. Para esas personas sensibles a este tipo de ingredientes es que lo utilicen cada 15 días. O si tienes mucha acumulación de productos también lo puedes utilizar de esa forma. Si vas a la playa, etc. Es como yo que te gusta tener esa sensación de libertad en el cuero cabelludo. Así como tipo... Que te ha dado ese sabor. Que tú quedas totalmente relajada. Este shampoo realmente me dejó relax. El siguiente producto que les voy a hablar es del Living Conditioner. Se supone que los Living Conditioner lo que hacen es que preparan al cabello antes de aplicarlo las cremas definidoras. Este es el paso. Primero Living y luego crema definidora. Porque las cremas definidoras muchas veces tienen esos agentes emolientes que nos van a dar más definición al cabello. Mientras que los Living nos van a dar más suavidad. Van a desenredar un poco ese cabello ya sea con las manos o el método que utilices. Y así tu cabello va a estar más hidratado por más tiempo. Me encantó. Es un producto también. No lo veo necesario como que utilizarlo con la crema definidora de rizo. Aquí hubiera apostado como por un gel a las chicas que tienen el cabello afro. Pero me parece buena idea. Porque si tienes el cabello tipo 2 a 12 podrías utilizar este Living Conditioner. Y no utilizar la crema definidora. Porque es más suave y no le va a aportar tanto peso a tu rizo. Lo que va a hacer es que lo va a dejar más definido e hidratado por más tiempo. Y a mi Wisp. Y el último producto que te muestro en la línea. Sé que me salte todo el orden cronológico. Pero quería que te dieras aquí porque te estoy viendo a mi Wisp. Quiero que te quedes hasta el final. El acondicionador. Porque también tiene entre sus ingredientes manteca de karité, miel, aguacate y aceite de oliva. Tengo sentimientos encontrados porque me tuve que aplicar mucha cantidad para que el cabello se pudiera desenredar. Eso fue el contra del producto. Y el pro fue que huele divino. Toda la línea huele espectacular. Inclusive aquí entre nos hasta mi esposo Edu utiliza el shampoo. Me ha encantado y me dice wow mi amor que rico huele el producto. Así que por eso lo paso por alto. Otra cosa que me pasó con el producto es que como le decía anteriormente yo no compro casi siempre toda la línea. Yo tengo mis dos o tres acondicionadores que sé que son los que siempre me van a desenredar el cabello. Salí de esa zona de confort y compré este. Y bueno no pasó algo de que ay que traje ella. Pero no me desenredó como yo esperaba. En conclusión amigos me encanta que nuestros países latinos estén haciendo excelentes productos con tan buena calidad. Que no le tienen nada que envidiar a los americanos. Si tuviera que elegir entre toda la gama los productos cuáles serían los dos que yo usaría y volvería a comprar. Sería uno la crema definidora de rizos porque definitivamente es. Tanto es que tengo dos y tengo otro por ahí que me había terminado. Y por último el shampoo. Estos son para mí los dos imprescindibles entre mis favoritos del cabello. Espero que te haya gustado esta reseña conversa peluqueo del día de hoy. Te mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.